Dios tiene un proyecto. Lo que hace que la creación camine es que camina hacia Dios que viene. Pero Dios viene y lo que hace que Dios venga, al tercer punto, es que Dios viene a salvar todo lo que creo. Luego, la explicación de la creación es la salvación. Si Dios no tuviera intención de salvar todo lo que creó, no habría empezado a crear. Como si Dios no hubiese tenido intención de encarnarse en la creación, no habría empezado a crear. Luego, Dios crea para encarnarse y se encarna para salvar. Eso es fundamental. Y tiene importancia, porque a veces pensamos, bueno, pues yo estoy en la creación, ya estoy en la creación. Y camino, y tropiezo, claro, en los vasos, los primeros, los verticales, tropezaron. Para los verticales, y más tenían razón, me lo he saltado y he hecho mal. Aquí Dios se encarnó en vertical, ¿verdad? Y tú dices, y el siglo I no entendió nada de lo que decimos hoy. No, entendió otras cosas, pero no. Dios se encarnó en vertical, y era definitivo. No, eso es lo que dice Cristo. Yo me encarno en vertical. Pero aprendéis a esforzaros por desverticalizar el vaso, que viene otro, ¿eh? Pero lo bueno es que Dios, que se encarnó en vertical provisionalmente en el siglo I, pero no podía encarnarse de otra manera, porque no había más que vasos verticales. ¿Lo ves? ¿Ves el tropiezo del hombre? Dios se encarnó en vertical, y no era una encarnación definitiva. Uy, qué tontos eran. Tontos, pero no había otros. ¡Hala! Y viene la Edad Media y Dios se encarna en semi-vertical, provisionalmente, porque también se romperá el vaso. Uy, qué tonto. No, no, era el único vaso que había, y se encarnó bien. Dios respeta al hombre. Dios no se podía encarnar como hoy en nosotros, en el siglo I. No se podía. Como en nosotros no se puede encarnar igual que en el siglo I, otra vez el error, de los integristas. Dios se encarnó en el siglo XVI, pero hoy no se puede encarnar en nosotros como en el siglo XVI. Es decir, que los que quieren que se encarnen en nosotros como en el siglo XVI, son ateos. Y González Faust lo ha dicho tres o cuatro veces últimamente. Estos conservadores son ateos. El ateísmo que impera hoy en día se debe a que estamos envejecidos en el cristianismo. Y encima nos predican que hemos de envejecer más. Es decir, quieren más ateísmo. Digamos que esta dinámica de la creación que camina, este es el tiempo que camina, se puede poner por una creación, primer punto, una encarnación, segundo punto, y una salvación, tercer punto. Muy bien. Pero estos puntos que son dinámicos, que van con el tiempo, no solamente son dinámicos con el tiempo, son dinámicos ontológicamente, se pueden pintar así. Esto es la creación. El alma de la creación, lo que hace que la creación sea creación es la encarnación. ¿Ven? La encarnación es el alma. Y lo que hace que la encarnación sea encarnación, es decir, que Dios venga a estar con nosotros, es la salvación. Uno dentro de otro. Esto es la creación, esto es la encarnación, y esto es la salvación. Se, lo que hace que se, la creación, sea, es la encarnación. Dios crea para que Cristo venga. Y lo que hace que la encarnación sea, es la salvación. Cristo viene para salvarnos, la bondad de nuestro Salvador, de Dios que nos salva. Luego, el cogollo de la creación es la encarnación, y el cogollo de la encarnación es la salvación. Y uno explica al otro. Si, si Cristo no hubiese tenido que encarnarse, Dios no habría empezado a crear. Y si yo no tuviera que salvarme, Dios ni se habría encarnado ni habría empezado a crear. El cogollo de la creación es la encarnación, y el cogollo de la encarnación es la salvación. De forma que no se pueden separar. Aquello que hace que la creación sea creación, es que Dios está en ella, encarnación. Y aquello que hace que la encarnación sea Dios en nosotros, en Manuel, es la salvación que se obra dentro de nosotros. Luego, no es que la creación espera la encarnación, y la encarnación espera la salvación, que sería esta línea. Sino que en el corazón de la creación ya está presente Dios encarnado, y en el corazón de la encarnación ya está dentro Dios salvando. Yo soy creación, y soy encarnación, pues dentro de mí ya crece la salvación. Por eso no hay que entender como futuro las cosas. ¿Quién sabe si me salvaré? Tú eres míope. Mira para adentro, y verás las aguas de la salvación creciendo dentro de ti a cada momento. ¿Cómo que se dice si me salvaré? Si me estoy salvando, es presente. Dios venía en toda la creación, luego la encarnación ya se hacía en la creación. Y Dios viene en la encarnación. Desde que Dios se encarnó, la salvación está en marcha dentro del corazón de la creación. Nosotros somos la creación, pero dentro de nosotros se hace ya la salvación. Lo que pasa es que somos solo, porque si te escucharas por dentro, sentirías como tal la creación es sonora. No solo de los pasos de Dios, sino de la llegada de Dios que salva, de la salvación. Somos salvados. Estamos siendo salvados. He dicho otras veces, esto también es del siglo XX, ¿no?, de los escolásticos, que cuando uno se muere, cuando uno se muere, acaba de llegar. Le faltaba un milímetro y con la muerte lo ha corrido. La salvación es torrencial dentro de nosotros. Crecen aguas enormes dentro de nosotros. Y cuando el vaso se llena es cuando nos morimos. No es nada morirse. Pero no falta el último detalle que explicaré en la segunda parte, pero lo anuncio ya. Ahora viene la explicación. Y otra vez, otra maravilla de Dios para que nuestra teología sea del gozo y del amor. Lo del amor vendrá más veces. Lo dejo ahí, ha de quedar madurando, fermentando la palabra porque no la entendemos. La entendemos hoy un poco mejor que ayer, pero la entenderán el año 4000 mejor que hoy, mucho mejor. Ahora, la creación es sonora, suena toda de la presencia de Dios. Claro, Dios es la creación. Dios, la creación es Dios que se derrama, está dicho esto. Luego, la creación no es diferente de Dios. Es Dios en marcha, alfa, alfa para arriba. Toda la creación suena de Dios. Muy bien, y yo soy creación. Luego, Dios es sonoro en mí. Todo vibra a la presencia de Dios. Y cuando algo suena en mí, es Dios que se acerca, evidentemente. Pero es que además, de ser yo creación, soy cristiano, soy creyente en este momento, y por tanto, no solamente Dios suena dentro de mí, es que además Dios suena salvándome. El ruido que siento dentro de mí es Dios que viene, y no solamente que viene, sino que ya está trabajando mi carne para la eternidad. La está amasando día a día, lágrima a lágrima, gozo a gozo, nevada a nevada, o atardecer a atardecer, la está amasando con sus manos de amor, de Padre y de Salvador, para que yo, con toda mi carne y mi sangre y mi ilusión, al final desemboque en aquel lugar donde todo es alegría y es fiesta. Dios nos amasa constantemente para la eternidad, y recoge todo el ser interior a nosotros para que este ser crezca hacia la dimensión de él. Pero luego nos falta un detalle. Si es verdad que dentro de mí Dios está a la obra, a la brecha, y está trabajando de forma que no sólo es que si yo me escucho bien y me veo bien, esto merece un paréntesis, ¿verdad? El siglo XX tiene muchas ventajas, pero tiene una gran desventaja, y es que es un siglo muy distraído. El hombre del siglo XX es ajeno a sí mismo, es huido de sí. Lo sabemos todo de todos y de todo menos de nosotros. Es una desgracia que habrá que corregir, y la corregirán los nietos de usted si se dan prisa. El hombre se ha ido de sí, y por eso no acaba de entender esta idea que digo, si uno se escucha por dentro, si uno se mira por dentro, ve la creación viva. Todos los árboles de la creación suenan dentro de nosotros, y es Dios que está en la creación. Además, si escuchas bien, no sólo escuchas que Dios tiene rumor y sonido de creación que adelanta, sino además que adelanta hacia el bien, se está salvando. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, todo un mundo nuevo donde Dios cabrá, que ahora no nos cabe. Y esto sucede dentro de mí. Bien. ¿Sucede dentro de mí cómo? Otro tema típicamente religioso que hay que desmontar urgentemente. Intenten contestar. Yo les voy a entretener un minuto para que piensen. No me escuchen. Piensen. Dios suena dentro de mí. Toda la creación está de pie dentro de mí, sintiendo que Dios le camina por dentro. Y además no solamente le camina, porque él puede caminar y marcharse y pasar y dejar una suella. No, no, le camina por dentro recogiendo punto a punto cada detalle y salvándolo, preparándolo para la eternidad, que es lo definitivo y eterno. Es decir, Dios coge cada puntita de mi sangre y la orienta hacia lo definitivo, a que sea sangre eterna. Cada puntito de mi emoción y lo pasa por él y lo salva, es decir, lo salva del tiempo y lo pasa a la eternidad. O cada temblor de mi corazón y lo coge, y en vez de dejar que se busque en tres o cuatro años, lo pasa a la eternidad. Dios pasa por mí y al pasar, creación sonora, encima me salva. Apareció el temblor, el amor de Dios que nos salva. Pregunto, ¿cómo lo hace? O de otra forma, ¿cuándo me salva Dios? Mañana, a la una, en la misa del domingo, Dios me salva. O si somos hijos de nuestros abuelos en las Tésar y Marías de la noche cuando te acuestas, guapo. Eso es típico religioso malo. Lo que Dios salva de mí son las actitudes religiosas. Esto es herético. No acabo de decir que Dios viene por toda la creación. La creación es la montaña, y la sangre, y la fibra del corazón, y la célula que se muere, y el cerebro que no funciona, y el titubeo espiritual que tengo, y el atardecer que me emociona, y la aleluya de Hengel que me pone los pelos de punta. Eso es la creación. Lo ven como viene Cristo. Esto es la predicación religiosa de siempre, y la cristiana también. Eso no tiene que ver con Cristo. Cristo, según San Pablo, se metió en el corazón de la creación, y desde dentro, yo soy creación, desde dentro de mí, punto a punto, paso por paso, me está salvando. Entonces, Dios me salva en lo que tengo de creado. ¿Es creado caminar? Pues me salva cuando camino, y me salva mi caminar, que puede ser inconfundible, ¿no? Oye ustedes, la gente, cuando se va, lo que dice la gente. Y termino. ¿Qué salva Dios? Pues esto nos dice Jesucristo. No seáis parciales y no digas, Dios me salva en un Padre nuestro, en una oración, en un momento de dolor, en la misa, en la Eucaristía. Sí, también salva. Y esto ya está dicho, y a lo mejor lo diremos otra vez. No me entiendan mal. Ahí no quiero que me denuncien, ¿eh, no? No, soy sacramentalista, tanto que considero que todo es un sacramento, fíjense. Digo para acallar conciencias que sean temblorosas. Y volvamos al tema. Cristo ha dicho, no, 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 no circunscriba las cosas, no empequeñezcas. Dios está en la creación. Y antes de crear ya tenía el designio. Cuando tú llegas, Dios ya te habita todo. Y si le dejas, trabaja. Y te coge punto por punto, detalle por detalle, y te lo salva. Te lo salva. ¿Qué detalle? Pues la lágrima que viertes, el temblor de tu alma ante una guerra que puede ser nefasta, el problema que tienes con tu hijo, la alegría de esta tarde que no sabes cómo te crece por las venas, este atardecer que te conmueve, esta ternura que te crece por el corazón, este mundo que te preocupa. Por ahí viene Dios salvándote. Esa es tu eternidad. Esa es tu eternidad. Esa es tu eternidad. Esa es tu eternidad. Esa es tu eternidad.